Y arriba yo, mi papá y la chona, eso es todo papá Y donde están las mujeres chingonas arriba la mano Todas las mujeres arriba la mano Contabilizó la misma famosa persona Todos los negros se ponen en poder de chona Todos los negros se ponen en poder de chona Se conmigo dice, no sé qué se ponía Pero a los bailes se se compra la botella Pero a los bailes se se compra la botella Pero en calabaza con la primera canción Y la chona luego no busca bailador Y la chona luego no busca bailador Pero a los bailes se ponen en poder de chona Y la chona luego no busca bailador Y seguimos bailando con el contrabando Eso y qué bonito lo baila tu madre Y se ponen en poder de chona Y se ponen en poder de chona Allá por toda la versa Y se ponen en poder de chona Y se ponen en poder de chona Y se ponen en poder de chona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!